Adoremos al señor A donde vamos No te mueras Bibi Ahora va y empieza Cheetos 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 Risis es la marca blanca Que no la quiere nadie Que no La marca buena es Cheetos Cheetos Con el Tigretón Cheetos No me compares No, esos son Cheetos Vale, vale Me callo Menos humos Caperuza Cheetos Cheetos Ya me he quedado fuera, vale Cheetos Mensaje de Tiger Un video Un video Pues lo voy a ver después Hostia Johan, ¿viste el video que te pasé del helicóptero en Battlefield? Mola huevo Paso de puerta seguro Es que Es que Johan Johan está entrando por arriba Por taller Taller Johan, taller Madre mía Madre mía Madre mía la droga Bibi 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 Un momento Un momento Un momento Solo está vivo Solo está vivo uno de los atacantes Dentro, fuera Oh, por el culete Hola huey Sois el puto Solic Snake Me falta el puto Un 4-0 Joder 4-0 Con dos cojones Adiós